Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Lili Che González. Hoy vengo a compartirles un glosario en la cual va a consistir en... Lo vamos a hacer en dos partes. En esta primera parte te voy a especificar. Espero les sea útil, les sea útil a ustedes mamitas, chicos, chicas, de los que van a alguna escuela. No te lo voy a decir de memoria, sí tal cual. Sí lo tengo, así como que grabado en el... Pero no, mejor quiero ser más exacta aquí en el glosario que tengo. Y pues bueno, espero les sea útil. Vamos a empezar, les voy a empezar a leer, ¿sí? Miren, abrillantar, dar brillo con jalea, gelatina, grasa, mantequilla líquida o pintar huevo a pasteles preparados. Acanalar, formar canales o estrías en el exterior de un alimento crudo antes de utilizarlo. Acaramelar, bañar o untar un caramelo a un pastel u otro preparado. Acidular, añadir un poco de jugo de limón a una cantidad de agua para poner... Para poner... Otra vez voy a repetir ese. Acidular, añadir un poco de jugo de limón a una cantidad de agua para poner en ella ciertos alimentos que corran riesgos de hacerse negros. Hacer un platillo ligeramente ácido de limón, vinagre, etc. Acitronar, también esto lo utilizamos mucho. Acitronar, saltear la cebolla o cualquier verdura en crudo, en grasa caliente, moviendo constantemente hasta que esté transparente. Acremar también, acremar. Batir la mantequilla hasta que se esponje. Añadir crema a una preparación. Aderezar, dar los últimos toques, condimentándolos a un plato. Adobar, poner un alimento crudo, carnes o pescados en una preparación llamada adobo, con el objeto de conservarle, ablandarle o darle un aroma especial. Aflojar, añadir cierta cantidad de líquido a un alimento para que pierda consistencia. Agarrarse, pegarse al fondo del recipiente un alimento dándole más sabor y color. Agregar, unir algún ingrediente o preparación a otra. Albardar, sí, al bardar, así, al bardar, tal cual. Envolver una carne, ave o caza en una lonja de tocino o lardo, graso cortada finamente para evitar que se reseque por efecto de la cocción. Se sujeta o se ata a un hilo de cocina. Este, al dente. Perdón por si me subeo, pero todavía me pongo nerviosita, ¿eh? No crean que no. Al dente. Palabra empleada en la cocción de las pastas y verduras, en donde se pretende que estos productos queden suaves por fuera y firmes por dentro. Se usa mucho, ¿no? Cuando hacemos las pastas, también. Alinear. Condimentar. Se ha generalizado este término a la preparación de ensaladas y legumbres cocidas. Tomar el sabor del condimento en el que se prepara. Alizar. Hacer que la superficie de un preparado quede uniformemente lisa. Amalgamar. Mezclar a fondo varias sustancias. Batir para formar algo homogéneo. Amasar. Trabajar dos o más ingredientes con las manos, en donde generalmente se incluye harina o hasta obtener la amalgama. Aplanar. Pasar el rodillo de madera o aplanadera pequeña de metal sobre alguna masa o para igualar un pescado o carne. Aplicar. Poner una cosa sobre otra. Poner un zumo de limón a las gelatinas. Armar. Fijar con una aguja larga las patas y alas de una ave para darle forma y que tenga mejor presentación después de la cocción. Aromatizar. Dar aroma, sabor, olor con líquido. Con alguna esencia, algún licor, vino, hierbas, condimentos, vegetales u otros preparados. Arreglar. Preparar de forma completa un ave para su cocción, asado, etc. Arrojar. Calentar el horno hasta enrojecerlo. Arropar. Tapar con un paño húmedo un preparado de levadura para facilitar su fermentación. Eso es muy importante también en panadería. Asurar. Asurar. Requemar los guisados en su propia vasija por falta de jugo o humedad. Asustar. Añadir líquido frío a un preparado que está en ebullición para suspender la cocción. Atar. Sujetar con un hilo grueso una pieza de carne o conjunto de vegetales para que se conserve su forma. Atazajar. Hacer cortes diagonales de derecha a izquierda a la carne. Atiezar. Rehogar un producto sin que llegue a tomar color. ¿Nos podemos ir con los demás, Juan Luis? Sí. Por favor. Atocinar. Partir el cerdo en canal. Hacer los tocinos. Y salarlos. Bañar. Cubrir un preparado con la salsa o caldo o agua. Baño María. Esto es muy importante. Voy a tomar agüita, ¿eh? Perdón. Se me va a dar a secar. Baño María. Método de cocción. Que requiere de un recipiente con agua hirviendo en el cual se introduce otro recipiente donde está la preparación que se requiera coser. Barnizar. Untar con una brocha un producto, sea con huevo, grasa o agua. Batir. Revolver o mover con fuerza alguna cosa repetidas veces para que se mezcle bien. Batir a punto de nieve. Esto va a ser, mira, es muy importante. A punto de nieve o a punto de turrón muchas veces se confunde. Batir a punto de nieve. Batir las claras hasta que estén ligeramente. Batir a punto de turrón. Batir las claras o crema hasta que haga picos y estén secas firmes. Blanquear. Dar un hervor o cocer a medias para quitar el mal gusto, sabor o color a ciertos alimentos. Bordear. Poner alrededor en el borde superior de un alimento un cordón de salsa o similar. Bridar. Igual es lo mismo que vamos a hacer con el hilo, que eso lo venden sus materias primas también. Para amarrar alguna carne, alguna proteína también. Secar. Hacer una incisión con la punta de un cuchillo en un bolobán o pastel para marcar la tapadera que luego se ha de desprender. Cernir. Pasar un polvo por un tamiz, coladera o cernidor para ser más fino y ligera tu preparación. O también, esto también se tiene que servir las cosas, las harinas, porque hay veces que llevan basuritas o cualquier cosa. Y eso es muy importante en las harinas también. Cincelar. Hacer incisionos sobre un pescado para facilitar su cocción. Cincelar. Poner hielo triturado y sale alrededor de una sorbetera o de un molde cuyo contenido deba helarse. Y clarificar. Hasta ahí nos vamos a quedar clarificar, dar limpieza a un jugo de caldo o gelatina. Ya sea espumoso, filtrándolo o con la adicción de claras de huevo. Ahí nos quedamos en clarificar, porque si está un poquito largo, se mezclan a ser en dos o tres partes. De verdad que sí, espero esto les sea útil. Y este vocabulario, como les comenté al principio, es para, hay veces que nos vamos a las recetas y dice, pues vamos a brindar o vamos a clarificar o vamos, véase que se tiene que saltear. O sea, hay veces que hay términos, a mí me pasó también, en la cual yo decía, no, ya no hago la receta. O muchas veces, también lo ves en internet y no está muy claro lo que te dicen o te especifican. Entonces espero que les sea útil. Yo también, ¿eh? Me ha pasado que estoy dando mis, mi receta, las recetas. Y sí se me va de que digo, vamos a sellar o vamos a, en brindar, ¿no? Los términos, ¿no? De los cortes. Y pues, ¿qué es eso, no? Me van a decir. Sí, sino que, de verdad, también lo siento, pues este glosario me llegó a pasar, como te comento, los términos. Y pues, bueno, a mí también me pasa, luego que les estoy dando las recetas y digo sellado y eso. Pero todo eso lo vamos a ir asimilando conforme vayan mis tutoriales. Y pues, bueno, esta es la primera parte, se me hace que la veamos en tres partes. Va a haber más, más, este, pequeños, como tutoriales, se dicen, Luis, o unas pequeñas así de, ¿qué más que voy a compartirte? Reseñas, ¿no? Ajá, va a haber también cómo debes vender tu producto. Te les he dicho muchas veces, este, de verdad, no, no se regalen, no por querer venderte regales, valora tu trabajo. Y eso es muy, muy importante. Recuerda que no somos otras empresas, somos nosotros nada más. Todo eso más adelante lo iremos viendo. Y pues, bueno, te mando un beso y un abrazo. No olvides suscribirte a mi canal, Iliche González, y regalarnos un like, luego hay veces que sí se nos olvida. Y pues, bueno, y les mando un beso y un abrazo. Bye. Bye. ¡Gracias!